Gracias por su fiel sintonía. Encuentran se me enterraba en un cauce de Cedro Galán el cuerpo del señor de 56 años que la tarde de ayer martes fue arrastrado por las fuertes corrientes en carretera sur. Los bomberos habían suspendido la búsqueda debido a las condiciones climáticas. Más detalles con Willy Narváez. Los familiares de Urfín Aguirre de 53 años no descansaron hasta encontrar su cuerpo el cual fue arrastrado por fuertes corrientes producto del torrencial aguacero que azotó este martes nuestra capital. El hombre desapareció en el kilómetro 12 y medio de la carretera sur cuando regresaba de dejar un ganado en una finca. Los bomberos habían suspendido la búsqueda debido a la oscuridad y condiciones climáticas. Finalmente sus familiares lo encontraron semi enterrado en carretera Vieja León. ¿Dónde lo encontraron? Allá en un predio que estaba ahí pasando, ahí lo encontramos aterrado. ¿Una como represa? Sí, una como represa. ¿Como represa? ¿Cuánto es este? Es un montón de gente, toda la noche, toda la noche. Y ahí vos sabés que la esperanza de encontrarlo vivo o muerto, hermano. Yo soy hermano de él. ¿Y vos sabés la esperanza de encontrarlo? Sí, claro que sí, esa es la esperanza de encontrarlo. Sí. ¿Y cómo es que te sacó el costo? Bueno, se descuidó y la avenida se lo arrastró. No, no. Usted sabe que uno siempre tiene sus bajas, ¿verdad? Entonces la avenida se lo trajo, hermano. No sabemos cuándo, ¿qué es lo que están dando? Veníamos de trabajar. Sí, andamos trabajando. Posteriormente lo trasladaron en esta camioneta a su vivienda ubicada en la comunidad San José de la Cañada, ubicada en carretera sur. También íbamos a la fe de la mañana, nos pusimos de acuerdo en la noche, que lo íbamos a ir a las seis de la mañana a buscar de nuevo, pues, y nos avisaron, pues, unos vecinos de ahí, que ya lo vieron, donde pasaban ellos, que ahí estaba el cuerpo. La semana pasada, dos hombres murieron al sur de nuestro país, luego que retaran las fuertes corrientes de un río y fueron arrastrados. Con imágenes de Ángel Ruiz, William Arbaez, Acción 10.